Un pacto para vivir Odiándonos sola a sol Revolviendo más En los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación Vos quedate tranquilo Además, no sabés la sorpresa Que te tengo preparada No sabés Pero macho que hacemos en una posición de arte Si antes no entendemos nada Vámonos antes que se den cuenta Pero no, no Vamos a quedarnos Aflojate, loco Estás malo Aparte, muy difícil no debe ser Todo viene Qué sé yo Mirás un cuadro Ponejada de boludo ¿Cómo es que doce? Ahora viene ¿Cuánta gente nos da cada una? No empecé de vuelta Vengo pum para arriba Vos me tirás para abajo Vos sos un gig Vos no sabés nada de moda Todos los mejores peluqueros del mundo Los mejores estilistas Todos recomiendan ponerse huevo en el pelo Los actores Los famosos Los artistas Toda esa gente usa huevo en el pelo Sí, pero no huevo frito Y bueno Me pasaron mal la receta Me empecé a dar cuenta Pero me empezó a salir olor a pelo quemado ¿Quién te pasó la receta? Un grande Una eminencia Un artesano en el arte de la peluquería El negro cantero Si el negro cantero es pelado Con razón, boludo Váyate que ahí viene uno Mirá el cuadro Y ponés cara de constipado Disculpen señores ¿Le digo un problema? Pero muchachos ¿Qué hacen acá? Perdón el señor Creeron que usted está equivocado No, ¿a qué equivocada? ¿Los acuerdan de mí? El don González ¡Pero! ¡Bero! ¡Bero! ¡Tanto tiempo! Buenas anécdotas ¡Dios santo! ¿Tanía de la vez Si no pasó por muertos Para superar toda la prueba de historia? ¡Qué buena que estuvo, eh! Sí, estuvo buenísimo Lástima que se murieron Tres flores de carne Nosotros nos carimos ¡Bueras de amor! ¿Y de las minas, te acordás? De Marianela De Silvia De Ingrid Yo me acuerdo De Tamara Blago El boludo ¿Quién no se va a acordar De Tamara Blago El que se la pasó Todo el colegio Era más fácil Que la tabla de luz Sí Que erendona Como ella sola No dejaba a ti Tener con cabeza Era más fácil Que la tabla de luz No tenía más puesta de espaldas Que Martín Calabanteada Pobre ¿Una vez? Una vez La agarré en el baño La agarré Cuando terminamos Me dice El bus Lo que hicimos No tiene nombre De apellido Porque yo me cambio Y me las tomo Sí Que no se pasó De Tamara De Joaquín Era menor De 10 años Qué fácil Que vieron Che Vos Tanto tiempo No sé Contar Tu vida Tu negocio No sé ¿Qué hice yo? Te casaste Sí Me casé Muchachos Cuando Mal hablaste Una mujer Excepcional Muy Rescatada Muy De su Casa Inmaculada Como Una Monja Una Mujer Que todas Tendrían Que echar Como Ella Porque Nunca Nadie Podría Decir No De Otra De De Todo Lo que Hacemos Hoy En el Mercado No Saben Los Rodales Que Perdió Perkins En Europa Perkins Ya Llegaron La Visita Ya Vige Mi For Que Estoy En Valle Y Llego Para Rato Perkins Perkins Viste Mejor Perder Un Amigo Bueno Che Cacho Tendrían que limpiar el baño Levanté la tapa del inodoro Pachándome Había un cosa ¿Qué mandan acá? No 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 Cacho Sí Bueno Perkins Le presento las visitas del señor Félix Mucho gusto señor Félix ¿Qué tal? Idola Ay Lolita Qué linda Lola ¿Qué haces? ¿Qué pará? Que está buena ¿Cómo te la levantaste? Compartí con los muchachos ¿Qué hizo este hombre? Podre de mi hijo Encima el cura No hay que lo cura No No Bueno Le comenté a la visita Que usted estudió en las escuelas más altas de la sociedad de Europa ¿Cuál estudió? ¿Qué parte de abajo estudió? En Europa Sí, pero ¿qué parte? En la parte de abajo de Europa En el normal 7 de Lomas de Zamora Sí, ¿qué es que era ese? Eh, ¿dónde? En Europa ¿Usted vea cómo es Europa? Cuando uno llega a Europa Entra a Europa Está en Europa Vive en Europa Lavega por Europa Hasta que sale de Europa Y no está mal Europa Bueno, pero ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Eh, ah Varias técnicas Diversas Muchas Que aprendí Lute Cabrero Blackjack Casita Robada Ring Tom Chimichurri Y Montacachurra Eh, lo que Lo que quiere decir Pertis Es buenos modales Eh, preparación artesanal de banquetes Etcétera, etcétera Eso Lo que dice mi amigo Cacho Etcétera, etcétera Eso es dificilísimo Nomás trofeo Ay, cachotera Sí, soy un muy mayor Ah, sí, soy un codón párrafo ¿Quiere que le cuente el chiste de Brazuca? ¿Que se la agarra contra el ascensor? O mejor una poesía ¿Sabes cómo provengo de Brasil? A mí no me gusta mucho ese tipo de chistes Mejor que el chiste no es un poema Ya que se ha versado en poesías antiguas ¿Cómo no? Sí, por favor Tené este no con un sonido A ver si se sabe en esta Si Jesús Murió en la cruz Con tres clavos solamente ¿Cómo no se murió tu hermana Que se la tolaba? ¿Qué te crees que soy sordo, boludo? ¿Ya escuché? Fergie Fergie, tenés que abrir la puerta Ah, también tengo que abrir la puerta Lo que pasa es que sos mi mayordomo Y el mayordomor es la puerta Está bien Ah, competí Cuando yo pida algo Coste, coste Bueno Sí, avanti Sí, buenas noches ¿A quién tengo el gusto de anunciar? Gracias ¿A quién tengo el gusto de anunciar? ¿Quién? Nosotros nos vinimos a renunciar ¿Qué cómo se llaman, pelotudos? El abacón El abacón El abacón de barra de la esquina Si no te hace Y te nomenca la cena No toques Bueno Susana, aquí está el nebro Y no te va a ser vivito, ¿eh? Ok ¿Qué tienen? ¿Un mensaje para el señor Cacho? Yes Ok Esperen un momento Por un momento Mr. Cacho Aquí está Mr. Lito Y Mr. Pelusa Con un recado for you Para usted ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, Mr. Cacho Dice Mr. Cacho Que Pase Hello Come here In the living room ¿Qué significa esto, Cacho? Explícate, por favor ¿Quiénes son las hermanas Pérez? Las hermanas Pérez Las hermanas Ah, el señor Moneda Es mi jefe de relaciones públicas Las hermanas Pérez Son unas monjitas No Si las hermanas Pérez Son la loca de la venida No Perdón, ¿cómo dice? No, no Que las hermanas Pérez Son unas monjitas Que Que Piden colaboraciones Para ayudar a unas señoras Que andan mal de la cabeza Que están en un asilo Que se llama la venida Sí Díganle al señor Moneda Que las lleve para el convento ¿Las hermanas Pérez En un convento, Mr. Cacho? ¿Saldremos en todos los diarios? Si Digo, señor Moneda Me mata No, vos decíle eso Y decíle que lo avise a mi madre Que también va a colaborar ¿Ah, pusieron el teléfono en la cárcel? ¿Ah, en la cárcel? Estaba las vacaciones en la Polinesia Ah, entonces la largaron Entonces la largaron Pobre vieja, claro Tenía 78 años Le corresponde reto domiciliario Probaban los UTE La vieja chavata No, no, no La madre de Cacho no roba La que roba es la hermana La madre de Cacho es primera No, déjenme por favor Estos niños Yo también lo creo, vieja A ver, venga No, no déjenos Ustedes saben cómo son los niños Tienen una imaginación que huelan No, sí, sí No, vayanse Mira, señor Cacho Acá hay grato encerrado Incluso No, no creo que este señor Cállese la boca Mister Cacho En el, en el, en el Callatelito ¿Qué hacemos? ¿Preparamos la pierna para salir a la cena? Y la última vez que labramos fue cuando la casa salió campeón ¿Qué están hablando? Están en otro planeta Así son los niños No son mis carajos Mister Cacho, échelos Por favor, bueno Mister Cacho nos van a cagar todos Por favor Mister Cacho se pudo Bueno, está bien ¿Por qué no hacen un tecito para minimizar esta reunión, eh? Ah, no Si querés pedíme un abuelo, un garnacha, una grande de musa Pero té, no Té no No Té no Y no hay gas Cortaron el gas Se fue el gas No está mal Mister Cacho, si ayer te di la plata para que lo pagaran ¿Por qué no, no, no hay gas, eh? ¿Era la plata para el gas? Sí Pero vos le dijiste for gas, for gas Y yo aposté todo a un pingo que corría a la quinta de Palermo No, no la plata fuera seguro, no voy a ganar Es que yo te mando, la plata era para gas ¿En qué idioma? Señor Cacho, ¿no eres su mayordomo habrá varios idiomas? No, sí, lo que pasa es que se debe haber equivocado For gas quiere decir para gas, pero en inglés Ah, en inglés, en inglés No, el señor ya se robó en Redford Y ni el secundario aprobó, burro cuadra No, yo entiendo No aprobó el secundario Usted me dijo que era abogado. Sí, el secundario. El secundario. El secundario es mi honor en la escuela del abogado. Si no era el evento primario, no iba. ¿Abogado? ¿Vos? Sí. Por favor, ¿por qué no se van? Váyanse. Antes te cuento que mi abuelo el primedero está recontratamente con ustedes dos. Porque no le pagaron todas las que se contasearon en el mes. Dice que los va a mandar en casa si no se la pagaron. ¿Qué significa que viene? ¿Y qué es el corajeado? Padre, acá hay cabrón. Parece de sentido común. ¿Y si no tiene sentido común? A ver, tía. Esto se la pasa regalando en el café. Y esto vive el desquiado. Y también piden vida apestada y no la vuelven nunca más. Y chino, chico, ¿qué pasa? Y también... El tipo con suerte. Ese no pasa. El tipo con suerte que contaste su suerte. ¡Ah! ¿Quién es? Los números. Y esas cosas. Dale, dale. Entonces, yo ahora voy a hacer un alcohol. Mirá, porque soy tu amigo. Yo voy y le hago todo el jabón. Y después vas vos. Lo mismo le haces. Y te la llevo. Sí. Y yo voy a hacer un alcohol. Y yo voy a hacer un alcohol. Y yo voy a hacer un alcohol. Bueno, ahora. A ver. Señorita. Sí. Qué lindita. Ay, gracias. Qué lindita de verdad. Ay, gracias. Qué lindita de verdad. Qué lindita de verdad. Hoy es tu día de suerte. ¿En serio? Sí. Ay, ¿por qué? Tienes que decir un numerito del 1 al 5 y te podés ganar el premio mayor. ¿En serio? Si tenés suerte, te lo ganás. A ver, del 1 al 5. Un numerito, vos de elegís. Del 1 al 5. ¿El 3? Ay, no te puedo creer. ¿Qué pasó? Te lo ganás. ¿En serio? Ay, sí. ¿Y qué es? Una cena conmigo. Ay, qué lindo. A la luna de la vela. ¿Qué es? ¿Cuál? Si nos vemos los rostros ahí. Sí. Y uno toca el pelo. Y uno toca el pelo. Y nos toca y nos comemos. Qué lindo. Ay, qué lindo. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, ahora vengo. Sí. Voy a reservar el premio. Ay, no demora. No demora. No es tarde. Ya venga. Ay, no me gusta. Ay, no me gusta. Ay, no me gusta. Me gusta decir que ganó. Ay, no me gusta. Ay, no me gusta. Ay, no me gusta. Vamos, vamos. Sí, está. Escúchate. Ay, no me gusta. Le tengo media. Ay, arrancó ganado. Qué porte que viene, Marita. Ay, no me gusta. Qué presente. Eh, ¿qué tal? Señorita. Sí. Hoy es un día de las V. Ay, sí. Qué bueno. Qué alegría. Dígame un número del 1 al 5. Un número del 1 al 5. A ver, a ver. El 1. Qué alegría. Pero me dijo el 1. No, pero el mismo. Lo mismo. Cualquier número. Lo mismo le decís. No, y te lo ha dicho el mismo. No, pero cualquier. Él se está echando. No, no. Estamos enseñando bien. El número del 1. No, pero para allá está. Ahora te vamos a enseñar otra cosa. No funciona. Vos también, ¿por qué no le dijiste el 1? ¿Por qué te ha cambiado? ¿Por qué es lo mismo el 3 que el 1? ¿Por qué le dijiste el 1 si antes a mí me dijiste el 3? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que importa. Lo que importa es el premio. La otra demostración fue con el 3. Y él se confundió. ¿Qué se jode? ¿Por qué es un A? ¿O qué queda? Bueno, para allá está. Claro, porque. No, discúlpate. Sos jodida. No, hacha. No muesta un burla, eh, Pablito. Eso es. Que no pone voluntad. Vos sos winner, Rocco. Vos no te volvás triste. Vamos, Rocco. Vamos, a ver, eh, eh, son irresistibles, que no podemos vivir sin ellas. O sea, técnicas no fallan. ¿Cómo creer? Ay, eso. Unir. Que le precisamos para vivir, ¿viste? Cuando lo decís, no puedo refinar si cae en cuenta. Ah, ya se la creí. Entonces yo ahora voy y le hago. Y vos después le decís lo mismo que le digo, León. Ay, qué gracia. Ay, el hermano. Bueno, para allá. Que avería. Olé, olé, olá. Señorita. Sí. Qué lindita. Ay, gracias. Muy lindita. Ay, gracias. Ay, nada. Sabes que yo, hablando de otra cosa, le tengo un problema grave, gravísimo al problema que yo tengo. Ay, pobrecito, ¿qué le pasó? Por la mañana, yo me levanto, pienso en usted y no puedo comer. Ay, pobrecito. Se cierra acá de estomaguito, mi hijo. Sí, tu estomaguito. Ay, acá. Por la tarde, ay, sí, ahí. Sí. Yo le sigo pensando en usted. Yo todo el día le pienso. Ay, qué lindita. Y no puedo comer, no puedo comer. Ay, pobrecito. Por la noche, yo más le pienso en usted. A la noche, más que nunca, y no puedo comer. Ay, ¿por qué? Necesito alimentarme de usted, de tu alma, de tu boca. Quiero comerte viva. ¿Comerte? Quiero ser tu caníbal. A comer. Por el hambre que tengo, te morfó toda. Por favor. ¿Te gusta? Ahora, ya. Vamos, ¿a dónde? Ahora te como toda. Sí, por favor. ¿Qué tal? Ahora vengo. ¿A dónde vas? No, a buscar el tenedor. Ah, no, tarde, por favor. Ay, ¿qué tal? Ay, qué tal. Ay, qué tal. Te la dejé como todo. Ay, no, mía. Dime que no me querés comer, a mí. Ah, no podés comer. ¿Un poco caramel? Mira cómo me dejó la carpa del viento. Ah, aquí está. Ahora, pongo otra técnica. Uy, Dios. Yo ya me senté. Ay, yo ya tengo loco. Ay, no, 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 no. Muy bien. Muy bien. Mucho, mamito. Mirá, como otra mía. Mirá. Muy lindo. Sí. Qué lindo, sí. Ay, señorita. Ay, señorita. Sí. Yo ya tengo un problema. ¿Qué le pasó? Por la mañana, sí. Yo me levanto, pienso en usted. Sí. Sí. Y no puedo comer. Oh, qué pena. Tiene hambre. Por la tarde. Sí. Yo pienso en usted. Yo no. Y no puedo comer. Ay, no me diga. Qué malo. Tiene hambre. Por la noche. Sí. Yo pienso en usted. Sí. Y el hambre es de su tabuela, la tengo abajo. ¿Qué en el sótano? No, bajo tierra. Le digo una cosa a vos, chico. Va de este. Sí, de este. Porque vi acá también. No, no, no. Yo vivo en el piso de arriba. Ah, en cambio yo con Chelo vivo acá hace tres años. ¿Qué? Y sí, más o menos desde que nos casamos. Ay, no lo puedo creer. Sí, es así. Es así. Y una vez hasta planeamos tener un hijo y todo. Si hubieran imaginado lo que hubiese sido eso. No, no lo puedo creer. ¿Cómo nunca me contó nada? ¿Qué te va a decir? La llómeta. Ah, pero no se hagan ilusiones. Es porque Chelo es mío. Se va a quedar conmigo. No, yo soy su donis. Buena, hasta luego. ¿Vos te tirás acá? ¿Qué querás? Bueno, parece que ya se conocieron. Lo tú piciéste, chombo. Lo tú piciéste. Y sabés qué, no hay nada peor que un puto despechado. Me voy a buscar otro macho que me dejo conmigo. Porque vos gustaste, me voy. Chau. Puto. Bueno, habrán conversado ya, ¿no? Me imagino. Sí, no te preocupes, acá. Su señora me contó todo. ¿Y qué es todo? Todo, mi amor, que soy tu mujer, que vivimos juntos, todo y todo. Bueno, me alegro que te lo hayas contado. Era muy difícil explicártelo. Vos viste, estas cosas no pasan todos los días. No, no te creas, pasan todo el tiempo. Es más, ¿sabés qué? Te voy a presentar a alguien que te va a encantar. ¿Una exorcista? No, ¿para qué una exorcista? Mi primo Johnny que es un trolo bárbaro. Pero no, hay una confusión. Eh, estás confundida hasta la tu abuela, que más importa. Pero no, Delfi, explícale vos. Sí, cómo no, mi amor, permítame. Yo soy Delfina, la mujer de Ché. Pero no, sí, no, con detalles. No, no, detalles no, gracias que me das quito. Pero, no, esa Delfina, que se reencarnó en el cuerpo de mi hermano cabrón. No, 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 no. ¿Qué carajo hago así vestido de bata clara? Este fue el pelotudo de mi hermano que me disfrazó. ¿Dónde carajo me habrá puento la ropa este boli? ¡Chelo, eh! ¡Ey, talón! ¡Eh! ¡Eh! Vení, me tenés que creer para saber lo que yo te digo. No, no te creo más nada. Es todo raro. Pero vos vas a ver cuando este, vos fijate, en todos sus gestos, sus modales, son propios de una mujer, vas a ver. No te creo. Así te quería agarrar, pedazo de mierda. ¿Cómo? ¿Dónde carajo me pusiste la ropa? ¿Cómo? No, no, porque no tiene gestos femeninos de este muchacho. ¿Dónde me pusiste la ropa, boludo, eh? Dale, déjate. Te dejo de explicar, Leticia, que vos sos mi señora. ¿Qué señora, boludo? ¿Qué querés? ¿Que te mate o que te rompa todas las cabezas? Dale, Delfi, ya está. ¡Delfi, la bola, boludo! ¿Dónde está la ropa mía? Dame la ropa, por favor, que me quede horrible esta. Pero acá pasó algo. Sí, pasó. Pasó que te arreglé el enchufe este de mierda y me dio una patada. Y cuando me caí, vos y la torranta esta me disfrazaron de puto. Pero, si no aparece mi ropa, ¡los voy a matar a los dos! Eh, para, déjame aclararla así. Sí, aclarala, porque las tenés bastante podridas, fiestero. No, ¿sabes lo que pasa? Que por ahí volvió a tocar el enchufe. Sí. Y volvió a ser mi hermano Carlos. ¿Vos decís que el espíritu de Delfina ya no está más? ¿Ya se fue? Ya se fue, no está más. Se fue. Volvió a ser mi hermano Carlos, pero no es que eres el mismo bestia cabalí de siempre. ¡Ah! Yo soy un bestia cabalí. Vos me disfrazás de puto y yo soy un bestia cabalí. Ahora vas a ver lo que hace este bestia cabalí, hijo de tu madre. ¡Ay, qué golpazo! ¡Ay, qué golpazo! ¡Ay, cómo de golpí! ¡Qué amor! Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto. ¡Ba-la de golpazo! ¡Qué golpazo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá que lugar! ¡Jo BIG! ¡El-olvení boludo, vení acá! ¡Vení! ¡Pelotudo vos! ¡Vení! ¡Mero vení, boludón! ¡Boludón! ¡PA-BOTE! ¡PA-BOTE! ¡Vení! ¿Qué tenés mire de lo tímido? Mirá dónde te traje, mirá que lugar, qué belleza. ¡AH! ¡¿Quién tebekas después de qué? ¿Dónde mierda lo trajiste? Una exposición de arte Mirá, mirá qué cuadro, mirá qué belleza Mirá, qué tragos Que toma la gente, mirá, espectacular Si nosotros de arte no entendemos nada Pero qué carajo importa Si sabemos lo de arte Si lo único que tenés que hacer es mirar fijamente Un cuadro, ponés cara de pelotudo Y ya está, para lo hacés interesante No, no, pero vamos a tener Algunos que entienden y se va a dar cuenta Que somos... Yo me voy a... Mirá, mirá, mirá adautre acá Lordo, vení acá, mirá Mirá, mirá a mirá Está bien, lo seré ahora popular terrazo Que siempre vamos a ir a la tribuna Hay que frecuented otros lugares Hay que cordiárselo Con la alta sociedad Vamos a ver Me dijeron que vino Ricardo Forz Por acá A ver si me da un autógrafo O algo que pone como guarda palos Viste que lo echó a Attito A ver si le pone a mí Es capaz que te ponga Si, es gotes 13 muy a la cabeza Viste que viste, Friends, me queda mejor Oh, espectacular vos te mandas cada una ¿por qué? ah, ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa tenés envidia, sos un envidiosio envidiosio porque vos no estás en la onda ahora se usa huevo en el pelo todos los artistas lo usan los famosos los actores, todos todos los de Hollywood todos los que vos te imagines usan huevo en el pelo pero no huevo frito, tarado bueno, lo que pasa es que me pasaron mal la receta ¿qué te pasó en la receta? me la pasó el experto en el arte del cabello el cirujano del arte del cabello ¿Giordano? no, el negro canteo pero si el negro canteo es pelado vos tenés razón, pero todo me encapólico la excusa estuvo envidia, vos vais a poner huevo que te dice el negro boludo por razón te moló la culo en la cabeza ¿le eran un programa, señores? perdón pero muchachos ¿qué hacen acá? ¿y usted quién es? ¿está confundido? ¿más que confundido? ¿se olvidaron de mí? Eduardo Muzarella ¡uh! Eduardo Muzarella ¿quién es el pozo de él? colegio Joaquín B. González de Barraca ¿te acordás? ¡ahhh! 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 ¡¿qué haces el culiao?! ¿Viste a ver los cuadros vos también? ¡eh! ¿de acuerdo de esa locura que hacíamos en el Joaquín? ¿ya ves que se hicieron pasar por muertos para sorprender las pruebas de historia? ¿te acuerdas de esa? ¡sí! ¡estuvo bueno! ¡estuvo bueno! ¡sí! lástima que las tres enfermeras esas que casi se mueren de un infarto cuando salimos en pelotas corriendo de la morgue, ¿no? ¡pero! ¡sí! ¡estuvo bueno! ¡ahhh! ¡yo lo puedo creer! ¡ahora mismo lo voy a matar! ¡gordo maricón! ¡ahhh! 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 ¿Estás luchando? Mirá. Estás mirando. Estás mirando. Ahí está. Toda para mí, mirá como me mira. Ahí voy. Mirá a tu amigo. Mirá que linda que está. Después de levantes clase número uno, solo me metí una cuchilla para mirar. Está buena, ¿eh? Sí, vale la pena. Está linda. Está linda. Miráme, ¿eh? Decíles todo lo que yo te dije, ¿eh? Lo que yo le digo es todo lo que vos me dices. Sí. Miráme, ¿eh? Sí, te miro. ¡Tigre! ¡Vuelve a la fe! ¡Hala de vivir! Quería compartir. Compartir, dale. ¡Maricón! Un día. Hoy no, ¿eh? Otro día. Te voy a caer trompando. Porque eso es un marido. Un trono. No me podés pegar porque te ve la chica. Un... No me haces. Acá en Lodón, sí. Pero no, sí. No, sí. No, 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 no. Muy, qué calor, eso. No, no, no me van a deshantar. Lo que pasa es que te viene a mi la voz, en realidad. Nos vimos anoche, ¿no? ¿Cómo me voy a olvidar? ¡Por supuesto! ¿Y para qué me buscas? Bueno, resulta que... ¡Qué mugre que hay acá! Y cuando resulta que... Que te viva porque me trajiste un dulce, al recuerdo de infantil, esa inocencia, esos ojos, esos ojos... Qué cosa da, ¿no? Y cuando... Que me conociste anoche, que me dijo que me lo hicieron siempre, que le dijo al señor, no fue a muerte de nada. No lo digas que no soy. Comenta así contra la paleta. Comenta así contra la paleta. No quiero. No sé si le das aire. Ya vamos. Entonces... ¿Entonces vamos a hacerica cáncer, el colegio de la pena, segundo banco, primera fila? Sí. Pero mirá donde nos veníamos a encontrar, porque son las casualidades, che. No, no, no. Ninguna casualidad. Hace años que te buscó una paleta, que podés encontrarla. Y ahora que estás acá, no estoy pienso de... Me veo como en tu grado. Es mi mamá. Me vas a decir lo mío. Pero, por si. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero usted haga lo que quiero, mi amor. ¿Cómo no voy a querer ser su novio para siempre? Pero, ¿sabés qué? Mejor vamos a un lado más íntimo, donde no haya payaso. No, no, no. No, no, no. Y todas esas cosas feas. Feas y juntas. Sí, sí, sí. Yo te espero. ¿A usted no lo ves a la señora? No, querida. Es tan lindo el amor. Además, ya no creo que vaya a venir más nadie. Yo me voy a arreglar solita. Quédate tranquila. Hola, no. ¡Macho! ¡Hola! Hola. Estoy compartiendo con vos la felicidad. Ah. Era la minita. Era una compañera de la primaria. Ah, gracias. Y nos vamos juntos. Sí. Así que nos vemos después. No, pero ¿ahora te vas? Sí, ahora me voy. No, pues sí. ¿Cómo te vas? Yo no conozco a nadie acá. Vinimos los dos, nos vamos los dos. Ya está. Pero no seas así a vos a fiesta. Che, dejame que me vaya con ella si viniste para eso. No, a fiesta. Si vos me trajiste, acá me obligaste. Mirá. Porque soy tu amigo. ¿Y qué es un amigo? Una luz. ¿Qué? Sí. ¿Eh? Y como soy tu amigo, yo... Yo pensé... Y... Tengo una idea para vos. Y es que... Tenía de ahí. ¿Eh? Pero bueno... Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. Sí. Levantate la minita. Pero si antes me dijiste que no. Pero una te dijo que sí. Es porque te conviene. ¡Nos! ¡Nos conviene! ¿Pues sabes que te dije lo de la cota, lo del implante y me dijiste que no? Te dije que sí. Que buena 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 que tenés, eh. Con el tipo. Pero si es para la que se agarrar, me trajiste. ¡Fuera! ¡Vamos! Me lo conozco. 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 ¿Vos tenés que hacer algo ahora? No, mi hijo. Sí, mi amor. Un compromiso y algo brinde. Y es a partir de ahora, seguirte hasta el fin del mundo y más allá y hasta que los tiempos dejen de ser tales. Ay, perfecto. Falleci el portero de mi edificio y el velatorio es en Ando Bonzi. Sí. ¿A dónde? Al velatorio. ¿En Ando Bonzi? Hermano, me llevo a Ando Bonzi. ¡No, no, no! Hermano, me llevo a Ando Bonzi. ¡No, no, no! ¡Hermano, me llevo a Ando Bonzi! ¡Accompáñame! ¡No soy tu hermano! ¡Paro! ¡Hermano, son los huevos! Bueno, me parece que nos hemos quedado solos. Solo no, doña. Está al final, acá atrás. Parece que no está, pero está. Duerme ahí. Qué buena madera el cajón, ¿eh? La felicito. Joven, algo que me acuerdo. Usted había dicho que sabía leer, o sea, las manos, que era vidente. Sí. ¿Y sabe leer la gorra del café? ¡Ay, pero me canso! Es más, doctorado en gorra de café. ¡Ah! Único título. El único, ¿no? Lo que pasa es que para leer la gorra del café hay que estar en un lugar tranquilo, relajado, con algo rico para comer y algo fuerte para tomar. Bueno, perfecto. Vamos a casa entonces. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Pero, ¿qué va a decir si un marido le muere? No, al final. Dejalo ahí, mirá. La verdad que se queda ahí solito. ¡Las que me hizo pasar! ¡Las que me hizo pasar! Cuando estaba en vida. Mirá guacho, ¿no? Era de lo peor. Sinvergüenza. Mejor dejalo. Dejalo ahí. Y vamos a ver. ¿Qué me depare? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! El destino es un jodón. Te tiene preparada una viecosa por esta noche, mirá. Le vas a tener que pedir ayuda a todos los santos. A San Pedro, a San Pablo, a San Demo. ¡Ay! Me pongo como nerviosa. ¡No sé! ¡Como una colegiala! ¡Ja, ja, ja! Si hace todo lo que yo le digo, se va a sentir como una beba que nace a la vida, ¿no? O como una conejita de Playboy. ¡Ah! Pero, espera. ¿Qué pasó? ¡No me acordé! Mañana. Mañana es el extierro de mi esposo y tenemos que venir para enterrarlo. ¡Ay! ¡Qué problema! A ver, no, dé una vueltita. ¡No, no! Quédese tranquila que nos vamos a adelantar y el entierro va a ser esta misma noche. Pero, ¿cómo? ¿No era gay? Usted quédese tranquila que no la voy a defraudar. ¡Venga! ¡Venir a los velorios barbers! ¡Hay un levante!